Una visita informativa de trabajo es la que hizo el embajador de Estados Unidos en México, Kenneth Lee Salazar. A su llegada a la Administración Fortoria Integral de Coatzacoalcos, en la que además de conocer el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, propuso que este sea un proyecto para contener la migración nacional al vecino país del norte. El diplomático indicó que emprendió una gira desde hace 40 días en territorio mexicano, principalmente para conocer el sur sureste del país, en especial de información sobre el corredor interoceánico, misma que retroalimentará a los senadores y al gobierno de Estados Unidos que encabeza Joe Biden, pues aseguró desconocer este proyecto federal. Dos familias de elegido Lázaro Cárdenas resultaron afectados por el derrumbe de un cerro que los dejó incomunicados. Los ciudadanos esperan el apoyo de las autoridades municipales porque de continuar las lluvias, la tierra y el agua seguirán metiéndose. El Frente Frío 4 continúa causando estragos en el sur del estado. Afortunadamente, los daños materiales que se han registrado en Anchital no se comparan con los municipios de Moloacán, Aguadulce, Las Chuapas e Ixuatlán del sureste. El Pleno del Congreso del Estado aprobó reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal, diferenciando la violencia digital y la violencia mediática. Ello significa que pueden determinar vía electrónica o mediante escrito a las empresas de plataformas digitales, medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas, personas físicas o morales, la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con una investigación previa a satisfacción de los requisitos de ley. De nueva cuenta, el municipio de Coatzacoalco se encuentra entre las cinco ciudades del país donde existe una mayor percepción de inseguridad, según el más reciente reporte de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana hecha por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Las ciudades con mayor percepción de inseguridad pública en septiembre de este año fueron Fresnillo, Zacatecas, Ciudad Obregón, Sonora, Irapuato, Guanajuato, Coatzacoalcos, Veracruz y Naucalpan, Estado de México. Dos elementos son las principales causales para que la pasada elección del municipio de Veracruz sea anulada para la candidata de la Alianza Fan-Pri. Así lo dieron a conocer diputados federales de Morena en una red de prensa en uno de los espacios de la Cámara de Diputados. También dieron a conocer dos audios donde presuntamente el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, coacciona a los trabajadores del ayuntamiento. Imagen del Golfo